Barca varios tópicos, varios aspectos y lo más importante cuando una persona decide hacerse un procedimiento estético lo primero es que se lo realiza por algún tipo de motivación de mejorar su aspecto físico entonces cuando una persona trata de mejorar su aspecto físico es porque quiere mejorar su autoestima y cuando una persona mejora su autoestima se va a sentir más pleno, se va a sentir más seguro en todo el aspecto de la palabra entonces básicamente eso es lo que la persona busca cuando decide realizarse un procedimiento estético mejorar su autoestima y por ende mejorar su tener mayor seguridad con relación a la edad, bueno, depende básicamente de cuál sería el procedimiento que se va a realizar pero en medicina y en cirugía estética no es matemático que dos y dos no son cuatro por lo tanto cuando una persona solicita realizarse un procedimiento estético se valoran varias cosas la edad va a depender de qué patología tenga esa persona o cuál es el diagnóstico que presente y por ende hay niños que van a requerir realizarse un procedimiento estético y en los niños principalmente inicia cuando están en su etapa escolar la parte básicamente cuando tienen como se dicen las orejas hacia adelante o las orejas como si fueran en forma de teléfono que empieza la parte del bullying en el colegio o en la escuela y entonces ya va a requerir que se le haga un procedimiento una otoplastía para mejorar el aspecto de esa oreja y entonces ya tú describes las patologías congénitas que esas patologías congénitas ya ahí vamos a requerir un tratamiento reconstructivo funcional y por ende se va a convertir en un procedimiento estético y ahí está, se realiza el procedimiento en un niño recién nacido o de pocos meses de nacido y vamos a ver que según van, va evolucionando y avanzando la edad así van a ver los requerimientos y las solicitudes de las personas una persona ya de unos 50, 60 años, la tercera etapa de su vida ya ahí empiezan la parte de las arrugas más pronunciadas y tenemos la parte a nivel del globo ocular o a nivel de los ojos entonces ahí empieza a preocuparse la mujer y el hombre por esas bolsitas de grasa que están alrededor de los ojos entonces va a requerir que se les realice un procedimiento estético y casi siempre ronda como describía, 50, 60, 70 años por lo tanto lo más importante en esto es valorar cuál es la patología cuál es la condición física de esta persona y someterlo a unos análisis de laboratorio una evaluación cardiovascular para entonces ahí complementarlo y saber si califica o no para hacerse un procedimiento estético así es